Esta obra de este puente está en el marco de esa intervención que nos autorizó el Consejo hace algo más de un año, que ya está muy avanzada, y en este sector son unos 16 millones que se invierten, pero además a esta cuenca también desagua la rea que está en construcción. Ya estamos en este lugar a la altura del cordón Cuneta y el espora que se va a hacer. En total son 40 obras y más de 1.000 millones de pesos. Es una inversión realmente histórica. Santa Fe nunca tuvo tantas obras de desagüe. La gran mayoría de esas están en el norte de la ciudad, porque es donde más problemas y más falta de obras de desagüe teníamos. Todos esos barrios San Martín, San José, y por supuesto que Cabal, y Las Lomas, y los barrios que están más cerca del lugar en el que estamos, que es Camino Viejo Esperanza, desaguan por este canal, que es el conocido Canal Norte, y en este punto siempre había obstrucciones por la basura y en subidas muy intensas hemos tenido que cortar el camino. Para que el agua fluciera. Por eso esta inversión, que es una inversión muy importante, de un verdadero puente, que permite que el agua ahora corra sin mayores problemas y va a acelerar el escurrimiento del agua de todos estos barrios. Y además se conecta con Camino Viejo Esperanza, con este canal, que es el que va a colectar el agua de los desagües La Rea y Espora. Uno ya avanzado en la construcción, el Espora en proceso de licitación con fondos nacionales, que van a ser un antes y un después para toda la zona norte de la ciudad. Pero estos vecinos saben especialmente y valoran lo importante que es no tener cortado el camino y que no se junte tanta basura y tanta agua porque los desagües se escurren mejor. Bueno, también hay que trabajar en este sector con la basura, estamos tratando de acompañar a los carreros para reconvertir la actividad porque es una zona que tiene muchos carreros y por lo tanto también mucha basura que se descarta, que no le sirve para vender y que queda en el propio barrio, a veces se quema y tapa los desagües y genera una cantidad de inconvenientes que queremos superar.